Son muchos años. ¿Qué era para ustedes? Nuestra segunda casa. Nuestra segunda casa. Compartíamos muchas horas y muchas vivencias del día a día de todas las personas, de todos los compañeros. Entrábamos solteras, todas se casaban, todas se... tenían sus hijos. Y bueno, eso es así. El día a día se ha compartido. Y era realmente una familia. Impactaba recién verlas abrazándose cuando se encontraban acá en este lugar que bueno, ha sido su lugar de trabajo. ¿Cuánto tiempo ha trabajado usted acá? Igual que todavía, nosotros ingresamos el mismo día. O sea, nosotros armamos la tienda en una palabra porque estuvimos desde el primer momento. ¿Su nombre? Lorena Enriquez. ¿Y en qué puesto estaba usted, Lorena? Yo trabajaba en la parte de la perfumería. Bien. ¿Cómo ve ahora? Varios años después, en un contexto de crisis, con una pandemia, negocios cerrando, y usted se queda sin trabajo. ¿Ha conseguido? ¿Cómo está haciendo? La verdad que, bueno, esto es muy pronto. He tenido algunas propuestas. Nada seguro todavía. Pero bueno, es difícil, es difícil. Más para una persona que nosotras tenemos ya, no somos ninguna chica. O sea, si tenemos más de 40 años, entonces es difícil conseguir trabajo. Porque ahora, hoy en día, la gente quiere, o sea, quiere gente joven, digamos. Entonces, es difícil. Espero que podamos conseguir algo, porque, bueno, la experiencia también nos vale. Acá en Falavela, gracias a Dios, nos han capacitado para todo. No solo como vendedora, cajeras. Entonces, eso te ayuda mucho. ¿Cómo era el trabajo en la empresa? Mira, nosotros, la verdad que, para nosotros era un placer venir a trabajar, porque nos sentíamos muy apoyados a nosotros. La verdad que nos trataban muy bien. Si necesitábamos un día, nos daban. No teníamos problema en ese sentido. La verdad que era un placer venir a trabajar.